Dos fechas importantes que van a conmemorarse en estos próximos días. El próximo 15 es el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Maltrato del Adulto Mayor y qué decir del Día 21, del Día Mundial de la Ancianidad. Bueno, recorríamos distintas actividades en la Provincia de Buenos Aires, en Madariá, con una actividad muy importante. Bueno, queríamos conocer si desde el Centro de Jubilados de Pinamar algo se va a llevar a cabo en estas dos fechas que vienen, que son muy, pero muy importantes. Por el momento no hay nada preparado, eso no quiere decir que no lo vaya a ver. Yo creo que la mejor forma de festejarlo es cuando estamos todos reunidos, el respeto mutuo, el cuidado, el preocuparnos por cada uno de los abuelos que están en el Centro de Jubilados y lo hacemos extensivo a los demás. Yo creo que a veces el festejo no significa que uno se esté ocupando. Claro. No, no, no era un festejo, sino una conmemoria, sobre todo el del 15 de junio, el Día de la Concientización contra el Maltrato del Adulto Mayor, una actividad que bastante particular se hace en Madariaga. Van a participar chicos de escuelas primarias con los abuelos del Centro de Jubilados allá de Madariaga. Qué lindo, qué interesante lo que están organizando. Parece bárbaro. Y el Día de la Ancianidad, bueno, imaginamos que allí, como usted dice, se juntan todos los días y es la manera de festejarlo, si se quiere, o de conmemorarlo con diversos trabajos, ¿no? Seguro, estando juntos, preocupándonos, ocupándonos de cada uno de ellos, tratando de que lo pasen lo mejor posible, y hacer que cuando vuelvan a casa vuelvan con una sonrisa y la familia lo reciba de la misma forma, creo que esa es la mejor manera de conmemorar el día en familia. Claro. Le consulto esto porque es una realidad. ¿Hay casos de abuelos que van con alguna realidad de estas? No sé qué contestarte. Yo creo que como todo esto pertenece a la vida privada de cada uno, y uno puede decir sí o no desde la óptica que lo esté mirando. No, pero digo, los centros de jubilados no receptan ese tipo de realidades. Digo, es un ámbito donde justamente los adultos mayores van allí, y además de compartir actividades que los nutren y los siguen teniendo en movimiento, digo, ¿no atienden este tipo de realidades o no existen en Pinamar estas realidades? No, no, que existen, seguro que existen. Son seguros que existen, nada más que son atendidas por el área que corresponda, no es algo que uno maneje desde el centro de jubilado. Creo que cuando uno capta alguna problemática de esta índole, o busca el lugar adecuado, o deriva al lugar adecuado para ser tratado. Claro, a eso me refería, digo, si hay problemáticas que son transmitidas en ese ámbito del centro de jubilados y son derivadas. Sí, son ocasionales, pero sí suelen haber. Ajá, bueno. Las actividades nutridas, como siempre, allí en el centro de jubilados, sabemos que con mucha actividad, ¿no? Lindo y muy concurrida, muy lindos los talleres que tenemos. La verdad que sí, los abuelos están muy contentos, esperando siempre el día de la actividad para pasar un lindo rato en el centro. Bueno, y novedades del natatorio, la inauguración oficial-oficial, ¿tienen alguna fecha prevista? No, por el momento no, estamos ahí muy cerca, pero no hay fecha todavía. Hay algunos detalles para terminar, un mobiliario y demás, que es algo que no llega de un día para el otro. Claro, claro. O sea, le espera. Pero sí, ya está todo listo. Buenísimo, pronto para seguir inaugurado. Bueno. Seguro que sí. Alicia, como siempre, muchas gracias por atendernos, ¿eh? A ustedes por venir, gracias. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Nos vemos. Hasta la próxima. Aprovecho para felicitar nuevamente a la gente de Madreaga, ¿eh? Día Mundial contra el Maltrato del Adulto Mayor. Les recuerdo, la actividad será en el día de mañana, 13.30, en Sarmiento y Avellaneda. La propuesta es del SEC, el Centro Educativo Complementario, a través de una intervención urbana en la esquina de Avellaneda y Sarmiento, 13.30 mañana. Se espera reflejar la fundamental importancia de valorar a un adulto mayor y lo enriquecedor de sus enseñanzas. Los chicos van a estar caracterizando al adulto mayor, los pequeños, que asisten al SEC y harán diferentes representaciones. Y el 21, fecha en que se conmemora el Día Mundial de la Ancianidad, se va a realizar una actividad en forma conjunta con el SEC y el Centro de Jubilados, ¿eh? Felicitaciones a la gente de Madreaga, que visibiliza estas cuestiones que ocurren. Ocurren. Y ponen manos.